Para los hijos de puta Hacia la cumbre donde muchos sucumben Con su estilo cutre y te exploten El hip hop azútea para bastardos acosados Por mi público Y es que soy el único chaval Soy el gran general que junto a Bubba Antiprasión queremos más Has para fumar en la ciudad Es el lugar donde puedes encontrar El mejor estilo contendido para triunfar Y soy serio en el trabajo En el sexo y el exceso de fumar Hachis y no me sacio con ver En el vida gingerling Y sus mil posturas hacia ti Yo soy la div En efecto o en directo Desde nuestro puto reino Que aparta desde el cielo hasta el infierno Hijo de puta Sabes lo que quiero Es tu sucio dinero Porque puedo Porque debo Hacer lo necesario Para dejar bien claro Tienes el que manda con el micrófono en la mano Y me vas, tomé, das asco Como los azagos Como los muchos tragos de cerveza Caliente preparados Porque ha llegado el mejor sonido Tan limpio como nítido Y tímido Y sin complejos Manejo El arte de rimar En el rap verdadero Eterno es mi estilo Conocido Como los forros que me lío Como el vicio que persigue Y cada día consigo En la calle donde estamos Acosados por las putas más sucias Con las cuales nos sobramos Hasta llegar A un límite perfecto Con su coño abierto Yo soy un modesto En escena En el baloncesto Y en el sexo Abregio El misterio Serio Del deseo Más fiel Entre la vida Y el eterno sueño Despierta Esta es la guerra De la ciencia Contra la abstinencia En la era cierta De la fe Ante la oscura Conciencia De las putas rimas mías Tan frías como finas Esto es Pura poesía Maestría Del que guía A los fieles A la clima Invicta de los Pumas Y dice Y más buenos trotos Y muchos más cachos Traigo Con párrafos Bien largos Para que puedas Dereitarlos El despilfarro De las buenas canciones Esto es lo que buscas En un hombre Con un gran par de cojones Lo hago bien No hay que decepción Para mi público La gente que no acepte Mi trabajo Este carácter estúpido Lo que pides Yo lo doy Como el mejor cantador Examina mis letras Si quieres Puedes comprobar Que no hay error Calculamos siempre Hasta el mínimo fallo Puedes buscarnos Porque a verlos No hay los Tres borrachos Tres tocando furia Ante el micro Una parte de mi dice Ya basta de litros Yo sigo castigando Todo mi organismo fuerte A veces desvallezco Y los dolores Me centen Pero lucho Hasta el final Del gran alcohol Contra el humilde Odio no correrá La sangre Pero sin los vómitos Dando mil vueltas A los llamados veteranos Mi tiempo es corto En el cantar Pero ya repaso Macho Buscas igualar Esto borrarlo De tu cabeza Buffan con la D Y la P representa mierda No hay perdón Comete las hostias Por hacer errores No hay rencor Para los malos perdedores Sabes que estamos en la calle Donde realmente aprendo Clases impartidas por maestros Esto Venimos duros y más duros Al de mi camino Tres veces que intimitan Simplemente con un ritmo Flaqueas Los de ante tanta Envergadura Te asustas Ves la figura De los rufas Tienes miedo Traga saliva Suspira y mira Como tartamudeas Y buscas pronto la huida Celebro tu derrota Con mi copa de cava Bringo por mi éxito Y el de los míos Y basta La buena mierda No tiene prisa La buena mierda Ha vuelto Con más aún Rimas Porque sabemos bien Cuál es el estilo Y defenderlo del principio Al final es mi sitio Alan Beller Con presión Y los borrachos Ven a competir Y vas a pillar cacho De uno en uno O todos juntos Competición chaval Y veo Una mancha marrón En tu culo Técnica habilidad Tengo Y la demuestro Cuando quiero En mi verso Modestos al suelo Duro es el fuego Duro es el duelo Duro te va a ser Ser mejor que yo Aprende a rimar Y ven luego Te miro desde aquí arriba Y tú lo ves Y el cielo No uno más El número uno no más Yo soy presión Y tu derrota La oyes llegar Yo soy la P Aprende lo bien Golpe en tu cien Y si no rimos Solo dirás ¿Qué más da? Juanjo es hábil Mi voz pone a tu novia Como a mí La de María Cari ¿Crees que tu colega Improvisaría mejor? Nos grabaste para siempre Así oirás tu dolor La buena mierda Está en el micro Y a cada puto verso limpio Demuestro cual grande Aún es mi estilo G-R-A-N-D-E D-L-A-S-P-E Es el más grande Dejas porno Soy el mejor cabrón Que nunca antes hayas oído En un micrófono Me pasto a solo Bufan Presión Y General D En tu cara 1996 Busia No Lo En tu cara Pisia Seguir Dejas Dejas Le Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.